¿Odi sobuto? ¿Desde dónde? ¿Odi casi? ¿Hasta dónde? ¿Odi eso? ¿De dónde? ¿Odiro? ¿A dónde? ¿Onde buto? ¿Desde cuándo? ¿Onde casi? ¿Hasta cuándo? ¿Onde casi? ¿Para cuándo? ¿Núguo? ¿Núguo? ¿Sobre quién? ¿Núgurú? ¿Para quién? ¿Núgurán? ¿Con quién? ¿Núguo? ¿A quién? ¿Núguo? ¿De quién? ¿Núgurú? ¿Contra quién? ¿Muóse con han? ¿Sobre qué? ¿De qué? ¿Muósuro? ¿Con qué? ¿Muó haro? ¿Para qué?